Vengan conmigo a cantar, chungas del Valle Chimor Vengan conmigo a bailar, hijas del Ande y del Sol Desde sus cuatro regiones la patria nos mira con fe Indios, vestizos, peruanos, cantemos arriba Perú Vengan conmigo a cantar, chungas del Valle Chimor Vengan conmigo a bailar, hijas del Ande y del Sol Desde sus cuatro regiones la patria nos mira con fe Indios, vestizos, peruanos, cantemos arriba Perú Desde las cumbres del Ande, Tupac, Amaru, Terazón El luminoso camino que buscaba la nación La orgullosa herencia nos dejó de nuestros tres reinos y el mar Vamos todos juntos a cantar, hermanos arriba el Perú Desde las cumbres del Ande, Tupac, Amaru, Terazón El luminoso camino que buscaba la nación La orgullosa herencia nos dejó de nuestros tres reinos y el mar Vamos todos juntos a cantar, hermanos arriba el Perú En tu canto se refleja nuestro amor por el Perú Una escosta, sierra y selva, marinera, solo tú ¡Vamos! 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 Gracias.